¿Qué puedo decir al verte así? No hay nada que me guste más que estar desnudos Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el techo esa canción ¿Qué habla de si esto será real? ¿Qué habla de si esto es malo curar? ¿Qué habla de tuya? ¿Qué hablaste tu alma adorando? ¿Qué habla de si esto es malo curar? Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque yo sé que puedo ser insoportable Cuando una habitación alcanza para dos Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo está normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me preparo y me voy a tocar la guitarra Tú te quedas unido y te hago esta canción Para que estés tranquilo Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bello los días Gracias por ver el video